Contigo Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Quiero que sepas que sin ti no puedo Te juro que muero no puedo olvidarte Yo cada mañana despierto muy triste Saber que no estas me duele recordarte Yo tanto te amaba y tu te alejabas Tan lindo recuerdo que tu me dejabas Dos días pasaban y tu me olvidabas Tanto te esperaba y tu nunca llegabas A veces lloraba tu boca cambiaba Yo te extrañaba y tu me ignorabas Dos días pasaban y yo te aguantaba Con tantas canciones que yo te cantaba Fue lindo sacarte de mi corazón Con tanta tristeza te hice esta canción Pero más triste saber que no estás Si te fuiste tan lejos que no volverás Que intento dejarte pensarte no puedo Casi estoy en la locura Casi estoy en la locura Procura volver a mi lado que temo perder Mi importuna Eres el motivo de que yo sonrera Y a diario me siento muy triste Y a diario me siento muy triste Y a mi fantasía es de que te llegara De lo lejos de nuevo Darme lo que dice Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanto en falta si no estás aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos Tú eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tú fuiste en mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Me siento más allá que me haga dormir Tan solo la angustia que no estés aquí Yo miro hacia arriba, creo ver tu mirada La gota se asoma y se cae la nada ¿Cómo pretendes que puedas seguir? Si el amor de mi vida se fue junto a ti Tan solo responde porque eres injusto Dios, me dejaste en la nada y muriendo en un punto Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tú fuiste en mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Durante mucho tiempo te he fallado Y te juro que me he equivocado Pero hoy te pido perdón Por todo el daño que te he causado Te amo Yeah Yo soy de Bolivia Elías Ayaviri La melodía musical La CMCL 2015 Community ¡Suscríbete al canal! La melodía musical